Ven, ven ya, vino, ven otra vez, ven a embriagarme más que quiero olvidar, ven, ven ya, vino, hazme olvidar los dulces días de amor que recuerdos son, recuerdos son. Loco estoy al tomar porque así no volverá, estoy mal y lo sé, no lo puedo ya evitar, vino, ven, mezcla de mí, ahora que solo estoy y que triste está mi corazón. Loco estoy al tomar porque así no volverá, estoy mal y lo sé, no lo puedo ya evitar, vino, ven, mezcla de mí, ahora que solo estoy y que triste está mi corazón.